¡Machas! 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 Que no te pares porque te ha pusido el mundo Que este secreto está guardando la niña Y me dice el hotel yo mismo de frente Que no pare la luz que aceleras la comida Oh, 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 yeah Están presentando los videos de algunos trabajos que han hecho evolución en diferentes espacios Están los videos de trabajo de evolución en la comunidad Están presentando los talleres de pintura Están los trabajos de evolución en Poesía Sin Fin en el año 2009 Es una intervención que tuvo evolución en la espéria espiritual de Poesía Sin Fin del año 2009 Los niños pintaron un papelón enorme en todo lo que les deseaban a Poesía Sin Fin Está también el statement de evolución que es como un resumen de trabajo que hacen los niños Que básicamente es impartirle talleres de arte a los niños de las comunidades menos favorecidas del tiempo Damos talleres de pintura, danza, literatura, confección, manualidades Una serie de esferas de la emoción Y sobre todo tratamos de que con estas nociones los niños tengan la oportunidad de abrir su experiencia al arte Pero también a la experiencia de compartir en un grupo de diferentes individualidades Y la oportunidad de generar el poder, el poder de transformar su individualidad y transformar su encuentro Una cadencia espiritual de emociones múltiples, pasiones locas e inconformes Razones de que existir en evolución mística y mi ser Avanza en el proceso de encuentro y reencuentro ante la invencionable realidad Libertad que llena y llega sin pensar El refugio de la soledad más impulso al pulso y esclavo llegó a ser Ante la inminente objetividad Esclavo de la libertad que muestra el camino a la eternidad Esclavo de sentimientos puros que muestran lo que soy y lo que soy Poetiza encantadora a sus ojos la mejor que él irá a decir Cada palabra un verso, cada gesto refinando una ilumbradora señal de viva poesía No descuida ni un instante al eternamente soñado amante que a su vez espera su pecho caliente y desorbitado Profundidad y día, eso es Lloverán alabanzas al sufrido discursito Profundidad y el mar, pensamos otros Líquido por sus ojos, derrama, salado y otra vez el mar ¿Quién hubiera visto tanta furia al dolor allende la tormenta? ¿Cómo arranca el abrazo de su seno tibio a la orilla del camino dejando media vida sin gritar? Hay fuerza que no debe desecharse Luego no haga falta y ya no tenga como seguir El silencio es dolor El dolor es sin voz cuando más profundo Nadie más allá de sus razones se escucha Y no ven No ven los ojitos que quedaron a la orilla del camino inmóvil Mientras el tsunami hucha La ola callada se hace y crece Pero ¿quién puede verla con mal en lo hondo? ¿Todavía crees grande en su dolor por esa enamorada? ¿O ser patrón por decir? Nada Y cállese Pidieron un espacio para hablar de una ONG que se llama Empoder a Cuba Y Empoder a Cuba, como la palabra dice Estamos tratando de empoderar al cubano Por los medios que tenemos Y sobre todo, utilizando las nuevas tecnologías Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación están cambiando mucho Estoy hablando de Facebook, estoy hablando de Twitter, estoy hablando de todo lo que se utiliza en Internet Esas nuevas tecnologías, hoy en día, han creado revoluciones en otras partes Y nosotros pensamos que eso le da más libertad a la gente Y es precisamente la idea de transmitir esas nuevas tecnologías Que nos va a permitir empoderar a los ciudadanos Y que nos va a permitir en un futuro De crear una nueva libertad, nueva ventana de libertad En el 2012 nosotros queremos organizar un evento propio En ese evento propio queremos invitar a todos los bloberos cubanos Y a todos los loros del mundo que van a crecer Será un evento donde vamos a hablar de blogs, vamos a hablar de periódicos Y esperamos que ese evento sea algo parecido a esto Es decir, donde va a haber charlas, donde se va a hablar de cómo se puede hacer empoderamiento ciudadano Y sobre todo se va a hablar de cuáles son las perspectivas que nos presenta la tecnología La poesía sin fin para mí es una idea magnífica Porque es una forma de crear un espacio alternativo donde se habla de poesía Y en la poesía se puede hablar de muchas cosas Precisamente la poesía es un vector de libertad Con la poesía sin fin estamos hablando de libertad Y con la libertad, la libertad es una poesía Yo pienso que mi hijo, a Mauri y a todos los amigos que trabajan en Poesía sin fin Tienen mucho coraje, tienen mucha valentía Y están haciendo un trabajo con mi amigo Y yo espero que lo que van a hacer entre hoy y el 30 va a ser un éxito Porque lo que ellos están haciendo, lo están haciendo de corazón Y lo están haciendo de mí Y ciudadanos Mis visitas por mi ¿A dónde quieres ir? ¿Qué historias por vivir? Si huellas por volar conmigo estará, mi amor por ti vendrá Si te veo donde el reino no está por llegar Lo malo pronto ya se irá, un cambio ya para la verdad Mi vida ahora comenzará, no necesitarás, no necesitarás, no necesitarás a mí Ay, quiero navegar, mares, tras pasar por ti Si necesitarás, no necesitarás, no necesitarás a mí Ay, quiero navegar, mares, tras pasar por ti Días, noches, estaciones, dormitorias Triste o feliz, emociones, dormitorias Rumores de dolor, controlas mi atención, dominas mi pasión Profeta al que pensó y no bendijo nuestro amor Nunca se equivocó, si tal, un terreno no está por llegar Lo malo pronto ya se irá, un cambio ya para la verdad Mi vida ahora comenzará, no necesitarás, no necesitarás, no necesitarás a mí Ay, quiero navegar, mares, tras pasar por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Tu necesitarás, no necesitarás a mí Ay, quiero navegar, mares, tras pasar por ti Días, no necesitarás, no necesitarás a mí ¿Dónde estará? Mientras traerás todo Bueno, pues en esta tarde, el linda tarde del 10 de diciembre, hemos venido un grupo amigos, sobre todo a presentar a un público muy vasto, muy amplio, muy diverso, varios proyectos que se mueven en la cuerda de lo digital, lo informativo, también, bueno, pues a intercambiar información, software libre, filmes, música. El tag es muy plural. Tenemos desde un proyecto para la aceptación de la diferencia sexual hasta la revista Voces, que bueno, se va más a los periodistas, a los informativos, a los literarios. Y estamos muy felices de la aceptación que está teniendo. Creo que hay mucha gente alrededor de nuestro stand y nos hace muy felices. Ahora bien, en referencia al festival La Poesía Sin Fin, a este mes de diciembre de música, hip hop, versos y también un poco de locura que ellos nos traen cada año, me parece muy importante que en este 2011 esté dedicado a la confluencia, que nos hayamos reencontrado, mirado nuevamente a los ojos y intentemos cambiar el mundo, tal y como dice el globo del festival. Esperemos que lo logremos para el 2012. Si tú eres igual, quieres perder la cabeza y hacer el amor en las calles frente a todos, sabes que los ángeles expulsados viajan en los cuerpos libres y que la gente no soporta la verdad. Vives matándose, cada sol es una noche muerto, una derrota. Bailas y te venera, la música arde en tu carne salvadora hasta que el universo se ordena. Caín mata, Abel lucra y yo te bruto. Tú eres igual, unes en secreto las tejederas y los cables eléctricos, traes agua en los ojos de todas las calles y los agujas en el viento. La cara oscura del barco y del parque se llena de sangre cuando orina cerca. Los pastores le dan sus ovejas y te siguen. La esperanza nace en los establos. Las madres te quieren lejos de sus hijas, fuera de la patria, dentro de sus vaginas. Los jefes juran en tu nombre que los barcos fueron atacados silenciados en el mar. Las parteras comen gracias a tus ríos internos y vigorosos, derramados por los montes y las piernas. Los que esperan se consuelan contigo. Toda fauna escapista necesita dos ondas magnéticas para la guerra. El stage que tiene en estos momentos el proyecto Raspaduras, un stage ya que ustedes saben, bueno, como lo podrán apreciar, de pocas ofertas. En cuanto a los públicos, se están regalando discos. Hay unos discos que se están regalando de los últimos trabajos del proyecto Raspaduras. En cuanto a poesía sin fin, en este caso les puedo decirte que poesía sin fin es la boda que le hace falta a todos aquellos proyectos que deseen de una forma u otra pertenecer a una hermandad, a un seguimiento y a una continuidad de lo que es una nueva revolución. Raspaduras 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 Ingenierta paz, agradecerlo a las de Maripaná Llevame otra vez al amarecer, inventando algo en mi bar ¿Y vosotros mismos? No quieren que toquemos, ven Nosotros tenemos derecho a tocar, cada vez que nos da la gana, ¿viste? Y vamos a seguir tocando, ¿entendíte? Creo que hay que decir la poesía sin fin La poesía sin fin aquí, la policía también no tiene fin Hay que ponerle voto a la policía también, ¿viste? No, la policía para adelante y la policía que tenga fin Y mira, otro lema, otro lema Ahora la gente se está uniendo a hacer eso bueno que se unan, ¿entiendes? En la unión está la fuerza, no en la uniaca, ¿viste? Fuera la uniaca Eso es imposible